hola cripto amigos hoy les traigo una actualización del change of legend bueno en el disco aparecieron unos mensajes unos anuncios donde algunas minas han experimentado algunos bugs que siguieron minando se minaban dos minas al mismo tiempo y bueno por eso han desaparecido tierras y recursos que se han otorgado mal se viene la actualización del pbe así que hay que estar atento acá tenemos un vídeo que lo explica brevemente y actualmente hay un sorteo que empieza a empezó el 26 de septiembre y termina el 3 de octubre donde hay 20 proyectos en cinco grupos que van a jugar como una liga y que a través del twitter pueden participar tienen que retuitear y votar y por último acá tenemos la actualización de ayer donde dice el sistema de notificación push se encuentra actualmente en su máxima eficiencia el sistema de mensajería change of legend envió a todas las acciones a continuación a partir de ahora confirmando con el navegador con una campanita las notificaciones van a dar capacidad completa de la mina las tierras cuando quedan sin recursos los terrenos vendidos en el mercado y alerta de reparación de hp y sin tierra para minar muy bien otra de las actualizaciones dice que ya no vamos a poder adquirir más tierras del desierto que son las tierras gratis que bueno para los que no conocen en este juego se puede entrar en forma gratuita vas a las tierras del desierto ahora faltan 44 minutos con 40 segundos para que se habiliten y puedes ir pidiendo una por vez cuando se te acaba puedes pedir otra pero lo ideal es como tengo yo una tierra del desierto e ir comprando con lo que vamos minando vamos comprando cada vez una más grande y hoy por hoy estamos en el ciclo 6 minan menos porque ya no minan la misma cantidad de antes una común mina 182 clay y cuesta 99 por lo tanto le estaríamos sacando 83 ley a cada mina en cambio una no común va a minar 542 y tiene un valor de 302 por lo tanto le estamos sacando acá 240 más o menos clay y después ya tenemos una rara estas ya son un poquito más caras pero minan 2167 y tiene un valor de 1300 casi le estamos sacando casi el doble un 40 por ciento arriba es una buena forma de empezar con una del desierto si quieres empezar en forma free y a medida que va juntando para una común ya la puedes comprar una común te sale 94 por lo tanto necesitarías 20 alrededor de 5 land free para comprar una común y si no directamente invirtiendo a ver una común hoy te está saliendo para comenzar dijimos que 100 clave 100 clave 100 clave son más o menos 80 centavos de dólar una no común no sale 312 a ver cuánto sería esto dos dólares y medio o sea una común con 80 centavos de dólar y una no común con dos dólares y medio no es una mala inversión otro de los temas que quería tocar que me han preguntado en los vídeos anteriores es con el contrato o cómo agregar el contrato para eso podemos ir a coin market cap y acá nos va a aparecer el contrato y acá nos va a aparecer el token lo podemos buscar de acá de research ponemos el nombre del token nos aparece y acá directamente lo agregamos a la meta mask o podemos copiar la dirección del contrato y directamente agregarlo como token acá también podemos ver acá también podemos ver en el último día los movimientos del token en los últimos 7 días el movimiento del token ha bajado un poco pero en el día de hoy se mantiene sube y baja y acá también podemos ver la conversión en popcorn también podemos hacer lo mismo y en la parte de trade podemos ver cuánto vale cada cliente bueno volviendo un poquito al juego como les decía la actualización va a generar que no puedas comprar más land del desierto o sacarla free mejor dicho si no estás en un nivel 2 el problema que el nivel 2 va a tener un costo de reparación a diferencia del nivel 0 o el nivel 1 que actualmente están las land hasta que se realice la actualización me costó 1000 cleg pero lo bueno que tiene es que tiene mayor capacidad y una producción diaria que también está aumentada eso es lo bueno entonces produce más por día pero bueno también tiene un pequeño costo de reparación siempre hay que tratar de tenerlo al 100% para tener mayor producción y bueno la idea sería de ir también subiendo de nivel la fábrica o el almacén como para tener mayor capacidad y mayor producción diaria acá la idea es ir juntando para poder subir el almacén y al mismo tiempo comprar unas land un poquito más caras y más rápidas no es lo mismo la del desierto que la común que nos da un poquito más y tiene un ROI más rápido las ganancias una lan común nos da 182 cleg menos 97 de costo 85 85 cleg serían 68 centavos 90 esto lo podemos hacer en una producción de 81 por día lo hacemos en casi un poquito más de 2 días 2 días 2 días nos lleva 2 días a ver 68 centavos 0.68 nuevo pero punto 68 por 15 son casi 10 dólares mensuales pero con una poco común podemos minar 542 menos 2.99 tenemos 243 de ganancia que serían un dólar con 95 entonces 542 dividido 81 me da 6 días casi 7 días pongámosle 6 días cada 6 días hacemos una mina entonces lo multiplicamos por 1.95 hacemos 30 dividido 6 son 5 por 1.95 nos da un poquitito menos es importante tenerlo en cuenta por ahí conviene más comprar las comunes que nos da 10 dólares y la poco común nos va a dar 9 pero bueno también depende del valor en que las compremos vamos a hacer la cuenta de una rara una rara nos da 2.167 menos 1.300 867 867 son 6 dólares casi 7 dólares que se pueden minar en nivel 2 de la fábrica 2.167 dividido 81 en 26 días o sea sería un poquitito más nos da de ganancias 6 7 y yo diría que hasta conviene en las comunes lo bueno de de las de las no comunes o las raras que el el tiempo de minado es mayor entonces lo único que tenés que entrar es hacer un clic en la fábrica colectar y listo así que bueno acá les dejé una idea de lo que es el juego y las ganancias en nivel 2 ya cuando subamos a nivel 3 la fábrica haremos un nuevo video para ver la producción igualmente acá se pueden fijar no no lo deis a ver acá si lo subimos nos da 154 y la producción diaria sería 73 más 66 ya tendremos una producción diaria de 139 y ahí sería un poquito más interesante bueno espero que les haya gustado el nuevo video pueden dejarme comentarios en la descripción y dejarle un like para apoyar el video suscribirse para apoyar el canal activar la campanita para recibir las notificaciones y nos vemos en el próximo video un saludo ¡Gracias!